Tres solo encajados y bueno, cuidado que le queda el balón a Carlos, Carlos que puede controlar dentro del área, la primera es vestida, la aguanta, el balón que se va. La verdad que tenía mucho peligro, se hizo fuerte con el cuerpo, aguantó, parecía que sí que se iba a ir más desviado, pero al final fue cogiendo medio directo. Es que lograr al marcar un gol de alguna manera es asustar a tu rival y hacerle tener dudas. Mira, 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 que bien arreglarlo, Carlos Sánchez, se mete dentro del área, sigue Carlos Sánchez, pase atrás. Bueno, la batalla en el centro del campo es espectacular, se le acaba quedando Carlos, posición de eso. Ahí está Carlos, carga la pierna, lanzamiento de Carlos por abajo, gol, gol de Carlos Sánchez, que tiró de inteligencia. Y por ahí la mete, no puede hacer nada Hugo y llega el segundo, castigo para Carlos. Carlos que quiere presionar, David la toca para Nico, sigue presionando Carlos, le va a acompañar Alfredo Padilla. Cuidado, esa presión que le va a funcionar, se le acaba quedando Carlos, Carlos que se marcha, Carlos que va a marcar el tercero, gol, gol, lazo de Carlos Sánchez. Que presiona, que cree mucho del estilo Karim Benzema, esa presión. No barra el balón en largo, a ver si puede llegar Carlos, sí que lo va a hacer Carlos, cuidado que por el otro lado además tiene también a Sier, el balón que le va a llegar a Sier, puede marcar a Sier, salió. Y a Fer y eso lo hace muy bien, David, que bien, otra vez la presión de Carlos que le roba de nuevo un balón a un central del rayo, Padilla, se la queda Carlos, puede buscar opción de lanzamiento, Carlos. Y el balón en la derecha, sí, parece que va a ser, va a ser Nandi y está por la izquierda Juan Carlos, que el jugador que no estoy viendo es a Barran y tampoco he visto a Nandi, bueno. Está Luis, yo creo que está Luis Marí, yo creo que acaba de acabar otro cambio, otro cambio más, porque sí que hemos visto a Barran hace un segundo. Claro, y lo tiene ahí, bueno, el centro, intenta llegar ahí Juan Carlos, lo va a conseguir, vamos a ver si puede montar el centro. Ahora tenemos centímetros ahí con la subida de nuestros centrales para el remate. El día, verdad que todavía queda partido, pero verdad que parece muy lejano el marcador, se hubiese puesto líder. Qué potencia tiene este chico, ahí está Carlos, Carlos, que va a ponerle el balón atrás, uy, Padilla. La portería de Hugo, buena ocasión del Real Madrid, lo que genera Carlos Sánchez. Sí, sí, sí. Va a llegar de Galera, la vuelve a cortar en este caso otra vez, mira cómo se la lleva, mira cómo se la lleva, Carlos, 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 Carlos. Fer, para Carlos, otra vez Carlos, se da la vuelta y a ver lo que genera Carlos. El pase es para entregárselo a Juan Carlos Lucena, con el exterior para Carlos. Balón para Carlos, como le gusta recibir así, pone el centro, no llega ninguno. Uno de los equipos que estaban imbatidos le está metiendo una... Uy, 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 vaya pase, vaya pase para Carlos, sigue Carlos. Y este chico, cómo lo hace Carlos, cómo lo hace Carlos, que tiene en las venas, tiene hielo para regatear al portero, marcarlo con una seguridad pasmosa. Llega el cuarto jugador y vaya, menudo pase que le da Gonzalo Reina. Sí, no, la verdad es que estreno espectacular de Gonzalo Reina, yo creo que es el segundo balón que toque a estas alturas de la temporada. Uy, mira, otra vez, Carlos Sánchez, que se le acaba quedando Carlos Sánchez, el balón en el largo. Bueno, este chico es una máquina, este chico es una máquina. Juan Carlos. Y al final la mitad, aproximadamente, todos de la mitad son de Carlos.